Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues este vídeo es una recopilación de casos de personas que para vengarse de sus exparejas hicieron algo terrible. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. La mujer que aparece en la imagen es Irina Lucidi, una abogada nacida en Italia que trabajaba en la sede suiza de la tabacalera Philip Morris. Fue allí donde conoció a Mattias Shepp, un ingeniero nacido en Canadá. En 2003 iniciaron una relación de pareja y enseguida la mujer se quedó embarazada de gemelas. Aunque residían en un pueblo de Lausana, Suiza, la pareja contrajo matrimonio en Italia en julio de 2004. El 7 de octubre de ese mismo año nacieron las gemelas Alesia y Livia. Su madre cuenta que con el paso del tiempo se convirtieron en unas niñas muy dinámicas, alegres y brillantes. Además, como le sucede a muchos hermanos gemelos, se convirtieron en inseparables. En el año 2010, el matrimonio de Irina y Matías comenzó a hacer aguas. Y es que al parecer el hombre se había vuelto excesivamente controlador, sobre todo con la educación de sus hijas, por lo que nunca tenía en cuenta a Irina. Él decidía todo lo que veían en la tele, cuándo se iban a la cama y elegía las tareas que tenían que hacer todos. Cosa que Irina no estaba dispuesta a tolerar. A mediados de 2010, la mujer no pudo más y decidió separarse de Matías de manera amistosa. Para estar cerca de sus hijas, el hombre se mudó a un apartamento que estaba en el mismo pueblo. Aunque podía ver a las gemelas siempre que quería, el acuerdo al que llegaron era que las niñas pasarían todos los fines de semana en la casa del padre. Y hay que decir que durante meses la cosa funcionó bastante bien. De hecho, Irina contó que aunque durante su matrimonio hubo problemas, su ex marido era un padre muy atento y nunca pensó que fuese una mala persona. En enero de 2011, Matías regresó de unas vacaciones con sus hijas y muchos notaron en él un cambio brusco de comportamiento. Los que le conocían cuentan que aunque él nunca lo admitía, estaba sufriendo mucho con la separación, lo que nos lleva al día de los hechos. El 28 de enero de 2011 era viernes y Matías, de 43 años, recogió a las gemelas del colegio para que pasaran el fin de semana con él. Normalmente devolvía a las niñas los domingos por la tarde, ya que al día siguiente tenían colegio. Sin embargo, la mañana del sábado, el hombre le envió un mensaje de texto a su ex mujer en el que decía «Estamos bien, regresaremos el lunes». Irina le contestó que esto no podía ser, ya que las niñas de 6 años tenían que estar en su casa como siempre para no cambiar su rutina. Sin embargo, no obtuvo respuesta de Matías. Se sabe que el domingo 30 a eso de las 12 de la mañana, Alessia y Livia fueron vistas con su padre por última vez en el pueblo. El hombre nunca volvió a dejarlas en la casa de su ex mujer. Las horas iban pasando y Matías no llegaba con las niñas. Debido a esto, Irina le llamó varias veces por teléfono para ver qué sucedía. Sin embargo, el móvil aparecía apagado. En ese momento, la mujer fue al apartamento de Matías, pero allí no había nadie. Irina, ya bastante preocupada, acudió a la policía para denunciar la desaparición. Pero los agentes le dijeron que esperara unas horas para ver si al día siguiente el hombre dejaba a las niñas en el colegio, cosa que no sucedió. Debido a esto, los agentes se pusieron a trabajar en el caso y fue entonces cuando dieron con algo. El domingo 30 a las 5 de la tarde, el Audi A6 de Matías fue grabado mientras cruzaba la frontera de Suiza a Francia. Irina era la que tenía los pasaportes de las pequeñas, así que ¿cómo pudieron cruzar la frontera sin ellos? La teoría es que tuvieron que hacerlo dentro del maletero del coche porque varios testigos las vieron con su padre horas después. Debido a esto, las autoridades emitieron una orden de arresto internacional que les llevó a contactar con la Interpol, ya que Matías había secuestrado a sus hijas y las había llevado al otro lado de la frontera de manera ilegal. Gracias al teléfono móvil, al GPS del coche, a las cámaras de seguridad y a los testigos, los agentes consiguieron saber el recorrido que hizo Matías tras abandonar Suiza. La mañana del lunes 31 de enero fue grabado por varias cámaras de seguridad mientras retiraba dinero de diferentes cajeros de Marsella. En total fueron 7.000 euros. Luego y desde otros destinos le envió a Irina 4.400 euros distribuidos en siete cartas que le llegaron días después. En una de ellas escribió lo siguiente, No puedo soportar vivir sin ti. Esta misma noche, varios testigos vieron a Matías junto a sus hijas tomando un ferry nocturno en Marsella con destino a Propriano, Córcega. Otra persona contó tiempo después que vio al padre con las niñas en el ferry. Según recordó, estaban muy contentas y no paraban de jugar. Irina estaba convencida de que eran sus hijas por la descripción que hizo este hombre de la ropa y de su físico. Pero el testimonio más extraño llegó por parte de una mujer que también viajaba en ese ferry. Lo que contó fue que durante el viaje vio a Matías hablando durante bastante tiempo con una señora de pelo negro. Curiosamente y a pesar de los llamamientos, nunca se supo la identidad de la mujer misteriosa con la que Matías estuvo hablando. El martes 1 de febrero a las 6 y media de la mañana, Matías desembarcó en Propriano. Pero aquí nadie pudo confirmar si lo hizo en compañía de sus hijas. Por lo tanto, se puede decir que a partir de este punto fue cuando se perdió la pista de Alesia y Libia para siempre. A las 9 de la noche, el hombre tomó otro ferry en Bastía, al noreste de Córcega, con destino a Toulon, donde llegó a las 7 de la mañana del 2 de febrero. Dos horas después, fue fotografiado solo en un peaje. Y al día siguiente, jueves 3 de febrero, varios testigos le vieron en Nápoles, Italia. Fue esa misma noche cuando sucedió la tragedia. A las 11 menos 10, un hombre se arrojó a las vías del tren en Cerignola, al sureste de Italia, perdiendo la vida al instante. Rápidamente fue identificado como Matías Shepp. En ese momento solo llevaba 100 euros encima. Y aunque el coche apareció abandonado muy cerca de la estación de tren, de las niñas no había ni rastro. Casi al mismo tiempo, en Suiza, los agentes registraron el apartamento del hombre. Y allí hicieron varios descubrimientos sorprendentes. Para empezar, en su ordenador encontraron un email con el acuerdo de divorcio fechado en enero de 2011. Pero no solo eso. Días antes de la desaparición, Matías buscó información sobre venenos y armas de fuego, además de los horarios del ferry a Propriano. También hallaron un testamento con fecha del 27 de enero, donde dejaba el apartamento a Irina y el resto de pertenencias a sus hijas. Sin embargo, en él aparecía una cláusula interesante. Si las pequeñas fallecían antes que él, las cosas pasaban a sus hermanos. Por su parte, la policía de Italia, al registrar el coche de Matías, encontraron en el maletero una muestra de saliva de una de las niñas. Esto reforzaba la teoría de que había cruzado la frontera con ellas ahí dentro. Pero dicha muestra era tan pequeña que no sirvió para detectar si les había dado algún tipo de veneno, cosa que había buscado previamente en su ordenador. También es importante mencionar que en el vehículo no hallaron ni sangre ni otro tipo de pruebas. Las autoridades de Francia, Italia y Suiza se involucraron en la investigación, comenzando a buscar a las pequeñas por tierra y aire. Pero lamentablemente no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Alesia y Libia. Tras la muerte de Matías, Irina comenzó a recibir numerosas cartas que él le había enviado con dinero desde Francia e Italia. La más importante estaba fechada el 3 de febrero. Justo el día en el que el hombre se quitó la vida y hay que decir que el contenido era escalofriante. No verás más a las niñas. No han sufrido, descansan en paz en un lugar seguro. Aunque la última carta dejó más o menos claro el destino de las gemelas Sheep, voy a hablar de las dos teorías de este caso. La primera que es la que creen los agentes por la carta enviada y por la planificación detallada de todo, es que Matías le quitó la vida a sus hijas. Obviamente no superó el divorcio y pensando que podría perderlas, o simplemente para hacer daño a su ex mujer, se las llevó el último fin de semana de enero de 2011. Creen que durante el viaje en ferry les dio algún tipo de veneno y las lanzó por la borda. Tal vez planeó que el viaje fuese nocturno para que nadie viese nada. La segunda teoría en la que cree Irina y el resto de la familia es que las dejó con otra persona, tal vez la señora misteriosa con la que fue visto hablando en el ferry. Esto justificaría la cantidad de dinero desaparecida. Recordemos que Matías retiró más de 7.000 euros y envió a su ex mujer 4.400. Quizá el resto lo utilizó para pagar a la persona que se hizo cargo de las niñas. Irina concedió numerosas entrevistas a los medios de comunicación con la esperanza de obtener información sobre el paradero de sus hijas, pero sin éxito. Es verdad que varias personas llamaron a la policía alertando de que habían visto a las niñas con una mujer de pelo negro, similar a la del ferry, pero cuando los agentes investigaron no obtuvieron nada. En el año 2014 salió a la luz lo que parecía ser una pista importante y es que un periodista italiano contó algo. Este hombre afirmó que había recibido una carta de alguien que había trabajado en el lugar donde imprimieron pasaportes falsos para las niñas. Según su versión fueron enviadas a Canadá, en concreto una a Ottawa y la otra a Quebec. Tal vez Matías utilizó el dinero para pagar la documentación falsa. Sin embargo, una vez más, esta pista no les llevó a ningún sitio y a día de hoy nadie sabe realmente qué le pasó a Alesia y Lidia Shepp. Aunque las autoridades creen que ellas ya no están vivas, Irina no se ha dado por vencida y junto al Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados ha ido creando imágenes de progresión de edad de sus hijas. Si a día de hoy estuvieran vivas, tendrían 17 años. La mujer que aparece en la imagen era Sabine Radmacher, nacida en 1969 en Lorac, Alemania. Su familia cuenta que fue una hija modelo, inteligente y una estudiante destacada que nunca tuvo problemas. Se distinguía por ser una joven responsable y metódica, lo que le llevó a graduarse en Derecho con muy buenas calificaciones. En la universidad conoció a Wolfgang, también estudiante de Derecho, y en 1999 contrajeron matrimonio. Cinco años después, dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común. A simple vista, la vida de Sabine parecía idílica, tenía trabajo, un matrimonio estable y un círculo social amplio. Sin embargo, de puertas para adentro, las cosas no le iban tan bien. La mujer comenzó a desarrollar celos patológicos, lo que le llevó a tener constantes discusiones con su marido porque no paraba de atormentarlo con reproches. Cansado ya de la situación, Wolfgang le pidió el divorcio y parece ser que esto fracturó la ordenada vida de la mujer. Todos cuentan que fue una separación muy dolorosa y que a partir de aquí, la conducta de Sabine se volvió cada vez más y más caótica, tanto que tuvo graves problemas económicos y también con el alcohol. Cada vez que se veían tenía graves enfrentamientos con su ex marido, principalmente por motivos relacionados con el hijo de ambos. El problema llegó a tal extremo que Wolfgang solicitó la custodia completa del pequeño y se la dieron. Esto hundió aún más a Sabine, que estaba tan desesperada por perder a su hijo, que le suplicó a su ex marido varias veces. Pero esto no surtió efecto en el hombre a quien había estado tan unida. A partir de aquí, una depresión terrible se adueñó de ella y lejos de buscar ayuda, consiguió una pistola de bajo calibre para quitarse la vida. Sin embargo, su plan iba más allá porque decidió que no quería morir sola, lo que nos lleva al día de los hechos. Todo ocurrió el domingo 19 de septiembre de 2010 en la localidad alemana de Lorac, donde Sabine y su ex marido residían. A las 3 de la tarde, la mujer salió de su casa con una pistola y un cuchillo en dirección al edificio de apartamentos donde su ex vivía con su hijo de 5 años. En ese momento, el hombre abrió la puerta y vio a su ex mujer, cosa que no le apetecía en absoluto porque siempre acababan discutiendo. Sabine en ese momento le pidió que le devolviera al niño, pero obviamente el hombre se negó. Y es que hay que recordar que él tenía la custodia y ella era muy inestable emocionalmente. Esto les llevó a discutir y cuando la pelea subió de tono, Wolfgang le pidió a su ex mujer que se marchara. Pero ella, delante de su hijo, sacó la pistola y disparó al hombre, quitándole la vida al instante. El niño al ver todo comenzó a llorar de manera desesperada, así que en ese momento Sabine apuntó a su hijo y también le quitó la vida. Inmediatamente después, prendió fuego al apartamento y se fue presa ya de un frenesí homicida. A los pocos minutos, una explosión de gas destruyó el apartamento e incendió todo el edificio. Los bomberos y la policía consiguieron rescatar a seis adultos y un niño, mientras que un total de 15 personas necesitaron atención médica. Sabine entonces fue hasta el hospital Elizabethen y a las 4 de la tarde entró en el área de ginecología. Curiosamente allí fue tratada por un aborto espontáneo que sufrió en 2004. En ese momento, un enfermero la vio y se acercó a ella. Pero Sabine, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones, luego le remató a cuchilladas y cargó de nuevo su arma. La mujer siguió su recorrido por los pasillos del hospital mientras la gente huía al verla. En su camino hacia la destrucción, hizo daño a un anciano que estaba en silla de ruedas y causó heridas con el arma blanca a más personas. En ese momento, un guardia del hospital trató de detenerla, pero Sabine le disparó sin dudarlo. Para entonces, la policía ya iba en camino y la mujer se atrincheró cerca de la entrada principal del hospital. Cuando los agentes llegaron, Sabine les recibió a balazos, por lo que comenzó un enfrentamiento que duró varios minutos. La mujer no dejaba de dispararles y recargaba su arma cada vez que se le agotaban las balas. En un momento dado, trató de refugiarse en una de las habitaciones, pero los policías entraron arriesgando sus vidas. Finalmente, Sabine fue abatida en el pasillo del hospital y quiero añadir que en ese momento había 300 agentes en el lugar. Según varios testigos, el hospital parecía un campo de batalla. Había gente herida, fallecidos, casquillos y mucha sangre. Los gritos se escuchaban por doquier, eran gritos de terror y dolor. Tan solo había pasado una hora desde que Sabine le quitó la vida a su exmarido y a su hijo. Poco después, los medios de comunicación de todo el mundo difundieron la noticia del ama de casa alemana que había emprendido una ruta de muerte en aquella tarde de domingo. Finalmente, la policía alemana dio una conferencia de prensa para contar todo lo que había sucedido, que es justo lo que acabo de relatar ahora mismo. Esta tarde de septiembre, Sabine Radmacher se convirtió inmediatamente en una de las pocas asesinas en masa existentes. Sin duda es el ejemplo de una mujer desesperada y decidida a terminar con todos sin importar las consecuencias de sus actos. El caso de hoy nos lleva hasta Gessate, una pequeña localidad situada a las afueras de Milán, Italia. Allí residían Mario Bresi, un trabajador de almacén, y Daniela Fumigali, ingeniera biomédica. En el año 2003 contrajeron matrimonio y en el 2008 dieron la bienvenida a Elena y Diego, sus hijos gemelos. Todos cuentan que eran una familia ejemplar y que pasaban mucho tiempo juntos. Sobre todo a la hora de practicar diferentes deportes, ya que para el momento de los hechos, Daniela era gerente en un club deportivo. La pequeña Elena era muy buena en patinaje y a Diego le encantaba el fútbol, cosa que le llevó a recibir varios premios junto a su equipo. Por su parte, a Daniela y a Mario les encantaba el senderismo, tanto que en un momento dado compraron una casa que estaba en plena montaña para pasar tiempo en familia practicando una de sus aficiones favoritas. Pero en el año 2020 su matrimonio comenzó a hacer aguas. Llevaban ya dos años arrastrando varias crisis de pareja, y llegó un punto en el que Daniela, de 45 años, ya no sentía lo mismo por su marido, también de 45. Debido a esto, durante el confinamiento que hubo por la emergencia sanitaria, le pidió el divorcio. Es importante mencionar que el hombre no era violento y que previamente no fue denunciado, simplemente no se entendían como pareja. Además, todos cuentan que Mario era un buen padre, así que era imposible predecir la tragedia. Cuando Daniela le planteó la situación a su marido, este no puso objeción y estuvo de acuerdo en todo. Tenían claro que la custodia iba a ser compartida, así que, gracias a esta buena disposición, por ambas partes iniciaron los trámites sin problemas. Todo iba tan bien que acordaron seguir viviendo juntos hasta la firma de papeles. Pero lo que menos podía sospechar Daniela era que Mario, bajo esa apariencia tranquila y de buen rollo, comenzó a odiarla cada vez más por haber destruido a su familia. Por lo tanto, con toda esta situación, nos trasladamos al día de los hechos. En junio de 2020, Mario planeó un viaje con sus hijos a la casa que tenían en la montaña. En un principio, Daniela iba a ir con ellos, pero sus padres estaban tan enfermos que decidió quedarse con ellos para cuidarlos. Los primeros días, el padre y los hijos los dedicaron a disfrutar de la montaña y hacer diferentes actividades juntos. Su madre les llamaba todos los días para saber cómo estaban y también para darles las buenas noches. El 26 de junio, que era viernes, tras una excursión, llegaron a su casa donde, según varios vecinos, los niños estuvieron jugando en el jardín. Ese día, Daniela no pudo contactar con sus hijos, cosa que al principio no dio importancia porque pensó que estarían distraídos con sus actividades. Sin embargo, al día siguiente, descubrió varios mensajes de texto que Mario le había enviado a las 3 de la mañana y que la dejaron aterrorizada. En ellos, el hombre le decía que no volvería a ver a sus hijos y que se iba a quedar sola. También le pidió que revisara su correo electrónico y fue ahí donde Daniela encontró una carta enviada por su ex marido. En ella le confesaba que nunca estuvo de acuerdo con el divorcio y además la acusaba de haber destrozado a su familia. Pero lo más impactante fue lo que Mario puso al final de la carta. Es tu culpa si me mato, no vas a ver más a tus hijos, has arruinado mi vida. Después de leer el mail, Daniela, cada vez más desesperada, intentó contactar de nuevo con sus hijos y su ex marido, cosa que no consiguió porque sus teléfonos móviles ya estaban apagados. Sin pensárselo dos veces, a las 7 de la mañana fue hasta la casa de montaña familiar para ver qué estaba ocurriendo. Y lamentablemente allí se encontró con una escena terrible. Elena y Diego, de 12 años, yacían en la cama de matrimonio sin vida. La mujer les zarandeó mientras gritaba que sus pequeños no despertaban. Los gritos eran tan fuertes que alertaron a los vecinos, quienes acudieron hasta la casa para ver qué sucedía. Allí encontraron a la mujer desesperada porque sus hijos no respiraban, así que inmediatamente avisaron a las autoridades. Tristemente, el equipo de emergencias solo pudo certificar la muerte de Elena y Diego. Daniela lo tenía claro y así se lo comunicó a los agentes. Su ex marido era la persona que había acabado con la vida de sus hijos para vengarse de ella. Para que pudieran comprobarlo, les mostró los mensajes y el mail que había recibido la noche anterior. Por lo tanto, con toda esta información y como del hombre no había ni rastro en la casa, emitieron una orden de búsqueda y captura. La tarde del 27 de junio, los agentes encontraron el coche de Mario aparcado en las inmediaciones del Puente de la Victoria, lugar que es tristemente conocido por la cantidad de gente que va allí para quitarse la vida. Eso mismo fue lo que hizo el hombre y es que en la parte de abajo hallaron su cuerpo sin vida. Los investigadores también descubrieron que antes de quitarse la vida, Mario publicó en Instagram una foto con sus hijos de la última excursión que hicieron por la montaña. En la instantánea, se podía leer con mis chicos, siempre juntos. Con todo esto, se confirmaba lo que Daniela le había dicho a los agentes, que Mario quería vengarse de ella quitándole lo que más quería, es decir, sus hijos. Un dolor que sin duda le va a acompañar durante toda su vida. Tiempo después, se supo que la autopsia determinó que los pequeños habían fallecido entre la noche del 26 de junio y la madrugada del 27. Diego fue sofocado con una almohada y Elena fue estrangulada. Lo único que no lograron saber era si los pequeños habían sido sedados antes. Un vecino declaró que a las 3 de la mañana se despertó por unos ruidos sordos que escuchó en la casa de Bresi y que no pudo identificar. Hay que recordar que sobre esa hora el parricida envió los mensajes de texto a Daniela. Por lo tanto, los investigadores creen que hizo esto nada más quitar la vida a sus hijos. El 4 de julio se celebraron los funerales de los pequeños y hay que decir que la localidad en la que vivían quedó tan conmocionada que acudieron a presentar sus respetos cientos de personas. Fue ahí donde el arzobispo de Milán dio a conocer algunos pasajes de una carta que Daniela había escrito para sus hijos. Mientras pueda emocionarme oyendo vuestros nombres Elena y Diego sabré que esta enorme violencia e injusta no ha ganado. ¿Me vais a hacer tanta falta? No logro todavía darme cuenta de que no podré veros, abrazaros o escuchar vuestra voz. Os abrazo y os digo que todo estará bien pese al mal que habéis sufrido. He sido afortunada de ser vuestra mamá y pido a todos que os recuerden sonriendo y no entre lágrimas. La familia y amigos de Mario Bresci no entienden cómo este hombre de carácter afable, bondadoso y que nunca discutía con nadie pudo acabar tan fríamente con la vida de sus hijos por el simple hecho de no asumir su divorcio. Daniela siempre afirmó que era un buen padre y que si hubiese tenido la más mínima sospecha nunca hubiese dejado a sus hijos a solas con él. El caso de hoy nos lleva hasta la provincia de Tucumán, Argentina. En este lugar vivía una mujer llamada Nadia Fucilieri junto a Aldo Martínez, su pareja y los dos hijos que tenían en común, Marcelino de cuatro años y Pía del Rosario de dos. Nadia y Aldo se conocieron durante la adolescencia y tras una breve relación lo dejaron. Sin embargo, años después se reencontraron volviendo aún con más intensidad si cabe. Por aquel entonces Aldo trabajaba como ingeniero agrónomo y Nadia era estudiante de enfermería. Pero en 2013 cuando se quedó embarazada de Marcelino tuvo que dejar sus estudios de lado. Al poco tiempo nació la pequeña Pía pero Nadia no se detuvo y con el esfuerzo que conlleva criar a dos pequeños logró graduarse en técnico obstetricia. Tras esto quiso seguir avanzando y retomó sus estudios de enfermería. Todos cuentan que eran una familia aparentemente normal, sin escándalos y felices de estar con sus hijos. Pero de puertas para adentro las cosas eran bien diferentes. Parece ser que Aldo pasaba mucho tiempo fuera de casa por su trabajo y Nadia era muy celosa. Así que este cóctel hacía que la pareja estuviese constantemente en conflicto. Tras las discusiones Nadia actuaba de una forma poco adecuada ya que bloqueaba el teléfono móvil para que Aldo no pudiese contactar con ella y además desaparecía durante horas junto a sus hijos. En algunas ocasiones incluso llegó a quemar la ropa del hombre y a destrozar su coche. Pero los celos de Nadia iban más allá porque estos incluían a sus hijos en particular a Pia que era el ojito derecho de su padre. Esto llevó a que la mujer regañara en exceso a la pequeña cuando pasaba mucho tiempo con su progenitor. Con el tiempo Aldo se dio cuenta de la dejadez de Nadia ya que la casa era un desastre y desde su punto de vista los niños no estaban bien cuidados. A finales de 2016 durante una discusión Nadia estaba tan fuera de sí que Aldo le lanzó a la cara la bebida que había dentro de un vaso para tranquilizarla. La mujer aprovechó este incidente para denunciar a su marido por violencia de género. Inmediatamente le pusieron una orden de alejamiento la cual prohibía que Aldo se acercase a su mujer pero no a sus hijos. Aún así ella impidió en todo momento que el hombre no tuviera contacto con ellos llegando incluso a decirle algo que jamás olvidaría nunca más verás a tus hijos. Aldo acató la orden y se alejó de su familia pero denunció que la madre de sus hijos tenía problemas psicológicos que era violenta y que no estaba capacitada para cuidar de los niños. Lamentablemente nadie le hizo caso. El hombre contrató a una abogada para conseguir que legalmente le estipulasen unos días para poder ver a los pequeños. Aún así la cosa fue muy difícil porque nadie hacía todo lo posible para que su expareja no tuviese contacto con los niños. Para entorpecerlo todo no se presentaba a las vistas para llegar a un acuerdo o cambiaba de abogado constantemente. Este fue el motivo por el que el proceso acabó alargándose demasiado en el tiempo. Mientras tanto Aldo cumplía con sus funciones de padre como buenamente podía. Para empezar pagaba la casa en la que la madre vivía con los hijos y también la pensión de alimentos llegando a aportar más de lo recomendado por su abogada. Aún así todo esto a Nadia le parecía poco y empezó a pedirle más y más dinero. Pasaron ocho meses en los que Aldo seguía sin poder ver a sus hijos. Finalmente parecía que iban a llegar a un acuerdo. Así que antes Nadia fue sometida a un examen psicológico que pasó sin problemas y que certificaba que era una buena madre. En ese momento Aldo ya estaba a un paso de conseguir un régimen de visitas pero lamentablemente sucedió la tragedia. El 4 de octubre de 2017 un tío de Aldo le llamó al trabajo para darle una noticia impactante. Según él Nadia le había quitado la vida a sus hijos y había intentado lo mismo con ella. Como podéis imaginar el hombre no daba crédito a esta noticia. Según se pudo saber durante las investigaciones el martes 3 de octubre Nadia acudió a una farmacia para comprar guantes quirúrgicos y un bisturí. Después se fue a su casa y le escribió una carta al padre de sus hijos donde decía lo siguiente ahora vas a sentir culpa vas a pagar por cada gota derramada por tus hijos no vas a vivir tranquilo nunca. En esta carta también culpaba a Aldo y a la familia de este por lo que estaba a punto de hacerle a sus hijos. Todo indica que esa misma noche Nadia tomó el bisturí puso cinta adhesiva en el mango para no cortarse y se colocó los guantes. Primero fue a la habitación de su hijo Marcelino que estaba dormido y le secó la yugular. Luego fue hasta donde dormía Pía pero la niña ya estaba despierta por los ruidos así que salió corriendo. Su madre logró alcanzarla dándole el mismo final que a su hermano y después puso a sus dos hijos ya sin vida en la misma cama. A la mañana siguiente la prima de Nadia acudió como todos los días a la casa para llevar a Marcelino a la guardería. La mujer tocó el timbre varias veces pero nadie le abrió la puerta. Como esto le pareció bastante extraño se asomó a una de las ventanas que daba al cuarto de Nadia y entre las rendijas vio que había una gran mancha de sangre. Fue ahí cuando la mujer empezó a pegarle patadas a la puerta pero sin éxito. De repente su prima le abrió y observó que esta presentaba varios cortes en las muñecas. Al entrar Nadia le dijo a su prima lo siguiente anda a la habitación a ver a los chicos. Cuando la prima llegó al cuarto encontró una escena brutal. Los pequeños yacían en la cama sin vida y todo estaba lleno de sangre. Obviamente la mujer comenzó a gritar y por este motivo los vecinos alertaron a las autoridades. Por los pequeños ya no podían hacer nada y Nadia fue trasladada a un hospital para curar sus heridas que por cierto eran superficiales. Después de esto fue llevada al hospital psiquiátrico Nuestra Señora del Carmen donde permaneció unos días sedada bajo custodia policial. En este centro cuando se despertó le hicieron varios exámenes psiquiátricos que determinaron que estaba en plenas facultades y que distinguía el bien del mal. Por eso la abogada de Aldo declaró que Nadia era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo mientras le quitaba la vida a sus hijos. Mi cliente ha hecho lo que ella quería que se vaya de la casa él se ha ido no quería que vea los niños no lo veía hace nueve meses si la abuela paterna o sea la madre de mi cliente y el hermano de mi cliente si veían los niños pero él no o sea que se hacía lo que ella quería económicamente la familia de mi cliente la mantenía y la mantenía bien en una casa digna en una zona linda como es la Santa Fe al 1800 no se podían quejar de la parte económica a los niños no le faltaba absolutamente nada ni a los niños ni a ella porque ella no trabajaba el 1 de noviembre la fiscalía solicitó la detención de Nadia Fucilieri de 29 años y en ese momento fue puesta en prisión preventiva a la espera de juicio la noticia causó un gran impacto a nivel nacional e internacional de hecho la prensa bautizó a la mujer como la doctora muerte en marzo de 2019 es decir mucho antes de que se celebrara el juicio uno de los magistrados permitió que Nadia permaneciese bajo arresto domiciliario en la casa de su tía como sucede siempre en estos casos le pusieron una pulsera electrónica para su control finalmente el juicio contra Nadia Fucilieri por el asesorato de sus dos hijos comenzó el 14 de octubre de 2021 desde el principio su defensa alegó que la mujer no era consciente de sus actos por su enfermedad mental y que por este motivo debería ser absuelta y tratada en un centro especializado al principio Nadia no declaró pero Aldo sí lo hizo durante 40 minutos el hombre describió todo lo sufrido junto a su ex pareja para mí fue la mejor noticia que venía a este mundo Marcelino para ella la peor los chicos eran el motor de mi vida trabajaba pensando que todo lo que yo generaba sería de ellos para ella en cambio los chicos eran un problema porque no pudo terminar con sus sueños era como que le tenía celos a los chicos no soportaba la relación que yo tenía con ellos especialmente con pía que era mi debilidad Aldo también habló de la vez que fue a inscribir a su hijo al colegio y le pidieron que hiciese un dibujo él dibujó a su mamá muy chiquita alejada ahí me di cuenta de que algo malo estaba sucediendo con la relación de mis hijos intenté pedir ayuda pero no logré ningún cambio volví a ver a mis hijos después de ocho meses en la morgue ante estas declaraciones el semblante de nadie comenzó a cambiar así que el juez le preguntó qué le sucedía la mujer contestó que le daba asco todo lo que estaba diciendo Aldo a partir de aquí la mujer comenzó a sentirse indispuesta y su abogado tuvo que pedir un aplazamiento para que pudiese ser atendida por un médico el facultativo dijo que Nadia tenía una bajada de tensión por lo que no tuvieron más remedio que suspender el juicio ese día en la siguiente sesión la defensa siguió insistiendo que Nadia no era mentalmente estable y que le había quitado la vida a sus hijos víctima de un brote psicótico por su parte la fiscalía y lo tenían claro Nadia de manera premeditada había ido a una farmacia y escrito una carta a su expareja después aprovechando sus conocimientos médicos le quitó la vida a sus hijos de manera precisa sin cometer errores los exámenes psiquiátricos posteriores mostraron que era consciente de sus actos y que todo lo hizo porque la ley estaba a punto de concederle al padre el derecho a visitas cosa que ella no podía soportar cuando los expertos relataron los hechos basados en las pruebas que tenían casi todo el mundo en la sala lloró sobre todo al describir cómo la pequeña pía se había defendido de su madre arrancándole incluso mechones de pelo se sabe que tras este relato uno de los jueces tuvo que abandonar la sala al no poder soportarlo aún así la defensa seguía en sus trece y consideraban que Nadia debería ser inimputable después de esto la llamaron a declarar pensaba que íbamos a tener una familia como la que nunca tuve porque mi papá me abandonó cuando era chica perdí a mi madre tuve que pasar mi vida tratando de salir adelante lo único que quería cuando era niña era estar con mi madre a pesar de que estaba muerta fui mamá y eran la luz de mi vida todas las personas que estaban a mi lado lo sabían mis dos embarazos no fueron planeados pero aún así me hice cargo de los dos fui la mamá que me hubiese gustado tener durante su intervención Nadia no mencionó lo que le había hecho a sus hijos y nunca mostró arrepentimiento finalmente Nadia Fucilieri de 33 años fue declarada culpable por doble homicidio triplemente agravado por parentesco alevosía y por querer causar daño al padre de sus hijos con sus actos en ese momento fue sentenciada a prisión perpetua y el tribunal integrado por los jueces Alejandra Valer Fabián Fradejas y Fernando Morales ordenó el inmediato traslado a la cárcel de mujeres de banda del río Salí la vida la veo de otro punto de vista el mundo ve que le deja a su hijo entonces yo tengo que ver que quiere mi hijo para mí creo que en honor a ello uno pone todo todo lo mejor de uno cada día Pi y Marceliano se durmieron amando y respetando a su papá y su mamá independientemente que hayamos hecho cada uno creo que eso me hizo muy fuerte siento que están vivos siempre en mí y nada es todo lo que puedo decir algo inimaginable tan perverso porque voy más frío veo eso la persona que aparece en la imagen es o era Tomás Antonio Jimeno Casañas nacido hace 37 años en Tenerife España Este hombre pertenecía a una familia adinerada de la isla dueña de muchas tierras de cultivo de hecho Tomás tenía a su cargo varias empresas pertenecientes al sector de las flores y las plantas junto a su familia aún así la relación con sus seres más cercanos no era del todo buena parece ser que Tomás tenía fama de problemático en toda la isla un gusto exacerbado por el ocio nocturno y además había estado involucrado en varias peleas en bares y discotecas a pesar de ser una persona con una buena posición económica presuntamente fue acusado de varios robos y estafas al tratar de cobrar seguros de barcos y vehículos por todo esto llegó a ser considerado la oveja negra de la familia y es que a diferencia de sus dos hermanas que tienen una trayectoria laboral intachable Tomás fue el que menos estudios cursó porque no estaba demasiado interesado en tener una carrera profesional es por esto que se ganaba la vida trabajando en las empresas familiares y hay que decir que en ese sentido nunca le fue mal su tiempo libre lo pasaba jugando al pádel en las carreras de karts o a bordo de esquilón un barco de recreo de su propiedad que también le servía para hacer pesca submarina con un carácter competitivo impulsivo e inmaduro sus amigos también le recuerdan como un hombre que intentaba impresionar a las mujeres por su físico y su nivel económico son más y menos y vengo de tenerife soy de tenerife no 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 claro tengo varias posibilidades claro yo soy un ganador nato de mentalidad pero bueno de ahí a la realidad tengo un chico de estos y pero bueno y resultarás ganador ¿cuál sería tu primera impresión? emoción felicidad satisfacción personal de toda una vida esperando llegar a correr pues por fin conseguir el objetivo que en tu meta que es correr hasta luego gente con 17 años en ambientes de club náuticos pistas de tenis y campos de golf conoció a Beatriz Zimmerman de 15 una joven cuya familia también tenía una empresa agrícola en la isla tiempo después iniciaron una relación con varias idas y venidas que terminaron formalizando con el paso de los años aún así él seguía saliendo por la noche y su fama iba de mal en peor sustancias ilegales ligues peleas y fiestas interminables que hacían que la relación con Beatriz estuviese siempre al límite se sabe que ella le perdonó numerosas infidelidades e incluso siguió con él mientras se veía simultáneamente con otras mujeres en 2014 Tomás tuvo un susto al ser ingresado en el hospital por un fallo multiorgánico derivado de su estilo de vida aquel aviso sin embargo no sirvió para que cambiara sus hábitos en 2015 la pareja dio la bienvenida a Olivia su primera hija en común no se sabe si fue antes o después del nacimiento de la pequeña pero el caso es que se fueron a vivir a una casa de alquiler que estaba situada en Igueste de Candelaria en agosto de 2018 la pareja sufrió un duro revés cuando Beatriz dio a luz antes de tiempo a un niño que falleció a las pocas horas en 2019 volvió a quedarse embarazada pero aún así Tomás seguía con su estilo de vida con varios meses de gestación Beatriz se enteró de que llevaba tiempo con otra mujer por lo que decidió poner punto y final a 17 años de relación en 2020 nació Ana su segunda hija y posteriormente Beatriz empezó a salir con un empresario belga de 60 años al que conoció cuando éste compró un terreno a Tomás para poner en marcha su propia plantación Tomás se enteró de esto y no pudo soportar el hecho de que su ex estuviese rehaciendo su vida incluso llegó a decir a sus más allegados y a la propia Beatriz frases como no quiero que ese viejo cuide de mis hijas en el verano de 2020 contrató a una detective para que espiara a Beatriz porque quería detalles sobre su nueva relación y sobre cómo era el trato del hombre con las pequeñas tiempo después la detective aseguró que no vio nada ilegal en Beatriz ni en su nueva pareja como Beatriz sabía que lo estaba pasando mal por la separación le envió a Tomás una serie de vídeos de autoayuda este le contestó con varios mensajes entre ellos uno que escribió dos meses antes de los hechos que decía lo siguiente una cosa es salir de la zona de confort y otra es cambiar de continente qué fácil aceptar que pierdes una familia con la que llevas toda una vida perder el control de tus hijas desde que supo de la nueva relación de su expareja y según dice el auto de la jueza que lleva el caso Tomás mantuvo de forma constante hacia Beatriz un trato vejatorio y denigrante dirigiéndose a ella diario con comentarios descalificativos ofensivos y ultrajantes en particular enfocados a menospreciarla por haber rehecho su vida con otra persona poseído por unos celos enfermizos Tomás agudizó la hostilidad contra Beatriz y pasó a la violencia física el 30 de agosto de 2020 se abalanzó sobre la nueva pareja de su ex y le golpeó con un palo en la mano en repetidas ocasiones en el parking de un restaurante cuando Beatriz intentó impedir la agresión la atacó a ella y la arrastró por el suelo agarrándola del pelo todo esto delante de sus hijas el motivo fue que habían salido a comer con la pareja de Beatriz los transeúntes que presenciaron la escena llamaron asustados a la guardia civil Tomás sin embargo ya había desaparecido del lugar y tanto la mujer como su pareja rehusaron a interponer una denuncia y es que para Beatriz era importante no enemistarse más con Tomás por el bien de las niñas en diciembre meses después de aquel incidente hubo otro encontronazo Tomás insultó gravemente a Beatriz y la amenazó con quitarle a sus hijas fue entonces cuando acudió al cuartel de la guardia civil pero finalmente decidió no denunciar por el mismo motivo que la primera vez aquello hubiese provocado la detención de Tomás y que se agravase la situación para ella no obstante los agentes realizaron un seguimiento de oficio y en marzo volvieron a preguntar a Beatriz fue en ese momento cuando ella les dijo que el episodio de diciembre no se había vuelto a repetir durante esa primavera de 2021 Beatriz consolidó la relación con su pareja quien la nombró apoderada de su empresa sin la separación formalizada y sin un régimen de visitas Tomás veía a sus hijas siempre que quería después de un acuerdo verbal con su expareja poco antes de los hechos la hija mayor seguía acudiendo a clases de tenis y por la tarde iba a un centro alemán cuya directora era la nueva novia de Tomás a quien éste había conocido cuatro años antes Beatriz en ese momento residía con sus hijas y su pareja en la casa que él tenía en Radazul mientras que Tomás lo hacía en la finca que habían compartido en Igueste de Candelaria a pesar de su carácter y de su estilo de vida caprichoso nadie pudo predecir lo que iba a suceder ese 27 de abril de 2021 Los hechos que voy a narrar a continuación son los que aparecen en el auto de la jueza que instruye el caso El primer movimiento extraño sucedió el 27 de abril a las 12 y media de la noche Tomás fue hasta la finca de Guaza del Medio Arona donde ejercía su actividad profesional para dejar su segundo vehículo estacionado un carísimo Alfa Romeo que tapó con una funda Ese mismo día por la mañana le dijo a Beatriz que quería pasar la tarde con sus hijas lo que implicaba recogerlas a las 5 de la tarde y devolverlas a las 9 de la noche Por eso aquel día acudió a las 5 de la tarde a Radazul para recoger a la pequeña con la que se dirigió en su vehículo hasta el centro educativo en el que se encontraba la mayor Ahí fue cuando Tomás le entregó a la directora del centro y como ya he dicho antes su actual pareja un estuche lapicero envuelto con cinta de embalar En ese momento le dijo que no podía abrirlo hasta las 11 de la noche hora en la que también tenía que llamarle Aún así la mujer no esperó y lo abrió a eso de las 5 y 20 de la tarde En su interior había 6.200 euros y una carta en la que se despedía de ella Sin embargo parece ser que en ese momento ella no contó nada a nadie Posteriormente Tomás se dirigió con las niñas al domicilio de sus padres en Santa Cruz de Tenerife dejando allí a la pequeña y llevando a la mayor a clases de tenis hasta aproximadamente las 6 y media Tomás aprovechó esta circunstancia para acudir el solo en su coche hasta la Marina de Santa Cruz de Tenerife donde estacionó a las 6 menos 10 Una vez allí se dirigió hasta su barco introdujo el motor en el agua y lo arrancó a modo de prueba En cuanto comprobó que funcionaba correctamente se fue del lugar Esta maniobra le llevó poco más de 5 minutos Después de esto recogió a su hija del tenis y los dos fueron a por la pequeña a casa de sus padres Allí estuvieron hasta las 7 y 25 y antes de irse Tomás hizo algo que le extrañó mucho a su progenitor Le dio un abrazo y se despidió de él A eso de las 8 menos 10 Tomás llegó a su domicilio de Igueste de Candelaria De hecho una vecina le escuchó jugando con las niñas Unos minutos después Tomás envió a Beatriz un audio con la voz de su hija mayor donde le decía que su padre quería que fuese a las 9 de la noche a la casa para buscarlas y para recoger unos cuadros A partir de este audio no se volvió a saber nada más de las pequeñas Haciendo caso al mensaje de voz enviado desde el móvil de Tomás Beatriz llegó en su coche a la casa de Igueste de Candelaria a las 9 de la noche En la parte de fuera encontró los cuadros que tenía que recoger sin embargo dentro del domicilio no había nadie Fue por esto que llamó al teléfono de su expareja para ver dónde estaban Tomás le contestó que había ido con las niñas a cenar a un McDonald's y que él mismo las llevaría a las 10 a la casa de Rada Azul donde Beatriz residía con ellas La mujer no sospechó nada extraño simplemente le pidió que no fuesen más tarde de esa hora porque tenían que dormir Después de esta llamada ella regresó a su casa para esperarles A las 10 menos 10 y desconfiando de la puntualidad de su ex Beatriz volvió a llamar para recordarle que tenían que estar en su casa a las 10 Fue en ese momento cuando Tomás le dijo que estaba fuera de la isla y que no iba a volver a ver a las niñas ni a él porque se iba con ellas a empezar una nueva vida En ese momento la mujer entró en pánico e inmediatamente fue hasta el cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos Mientras estaba poniendo la denuncia entre las 10 y media y las 11 menos 20 Beatriz volvió a contactar con Tomás siendo su respuesta a la misma que en la llamada anterior En ese momento un agente habló con él para pedirle que devolviera a las pequeñas pero Tomás le mandó a freír espárragos en tono burlón Según el autojudicial a la una y media de la mañana Beatriz mantuvo una última conversación con Tomás donde hablaron de cómo había sido su relación Él volvió a insistir diciendo que se iba lejos y que no volvería a ver a sus hijas pero que cuidaría bien de ellas Lo que menos podía sospechar Beatriz era que Tomás había hablado con ella desde su barco en el mar y que ya había hecho algo terrible El 28 de abril es decir al día siguiente el barco de Tomás apareció a la deriva vacío y sin ancla Mientras llevaban la embarcación a tierra para su análisis encontraron flotando en el mar una maxicosi que pertenecía a la hija pequeña En ese momento comenzó la investigación por el secuestro de Ana y Olivia Durante el registro del barco vieron que dentro había restos de cinta americana y sangre Tiempo después se supo que esta sangre pertenecía a Tomás y que llevaba ahí más de un año En cuanto al coche que dejó en el puerto hay que decir que no encontraron nada de interés Inmediatamente los agentes revisaron las cámaras de seguridad del puerto de la marina Gracias a esto y al vigilante que estuvo allí trabajando la noche anterior pudieron saber que Tomás llegó en su coche a las 9 y 27 de las niñas no había ni rastro Una vez allí estacionó el vehículo delante del pantalana y trasladó varios bultos hasta su barco entre ellos dos bolsas de deporte Para transportarlo todo tuvo que hacer tres viajes y tras esta operación el hombre zarpó en su embarcación a las 10 menos 20 A los 10 minutos fue cuando recibió la llamada en la que Beatriz le pedía que no llegasen más tarde de las 10 y donde él le comunicó por primera vez que se había ido con sus hijas y que no volvería a verlas Después se supo que Tomás regresó a tierra porque su teléfono móvil se había quedado sin batería y a las 11 y cuarto cuando ya estaba llegando se cruzó con una embarcación de la Guardia Civil Los agentes hablaron con él y le pusieron una sanción por saltarse el toque de queda que había en ese momento por la emergencia sanitaria Según dijeron tiempo después no notaron nada extraño en su comportamiento además cuando revisaron el barco vieron que estaba vacío lo que menos podían sospechar era que Tomás acababa de tirar por la borda las bolsas que había subido minutos antes El vigilante también contó que después de su encuentro con la Guardia Civil Tomás le pidió un cargador de móvil como no tenía ninguno que fuera compatible con el suyo el sujeto se fue hasta una gasolinera cercana donde compró dicho cargador una cajetilla de tabaco y una botella de agua Luego regresó al puerto cargó su móvil en la garita de seguridad durante 15 minutos y volvió a salir en su barco a las 12 y 27 de la noche Ya en el mar hizo dos llamadas la primera a la 1 y 28 de la mañana a su actual pareja donde se despidió de ella También ahí le comunicó que se llevaba a sus hijas fuera del país La mujer le dijo que no podía hacer eso porque las niñas necesitaban a su madre a lo que él le contestó que sabía que eso les iba a costar pero que con el tiempo estarían bien con él ya que tenía suficiente dinero para vivir A la 1 y media llamó a Beatriz por última vez y después envió varios mensajes a sus amigos para despedirse y para dejarles pertenencias tales como su coche un quad y el barco Finalmente a las 2 y 5 escribió un mensaje a su padre diciéndole que lo sentía de verdad pero que necesitaba hacer esto y que por fin iba a estar bien y como quería El último mensaje que le remitió fue a las 2 y 27 de la mañana a partir de aquí la señal de su móvil se perdió para siempre La casa de Tomás Jimeno en Iguese de Candelaria y lugar donde sitúan a las niñas por última vez fue registrada hasta en 5 ocasiones En el primer registro los agentes pudieron apreciar el desorden y la suciedad de la vivienda Fue entonces cuando encontraron dos detalles importantes un rollo de bolsas de basura que había sido utilizado y el blister de un relajante muscular Parece ser que Tomás tomaba esos calmantes porque días antes había sufrido un percance en las costillas pero lo que llamó la atención de los agentes era que el blister estaba vacío y encima de una mesa daba la sensación de que se había utilizado recientemente El quinto registro de la vivienda lo hicieron con dos perros de la guardia civil En esta ocasión buscando cualquier rastro biológico de las pequeñas y la falta de ropa o juguetes imprescindibles para viajar Lo único que marcaron los perros fueron tres puntos calientes y tierra que había removida en la finca sin embargo a día de hoy no se sabe el significado de todo esto También revisaron las cuentas bancarias de Tomás donde vieron que unos días antes de su desaparición había hecho una transferencia de 55.000 euros Este movimiento que en un primer momento parecía sospechoso lo había realizado para pagar a los proveedores de su empresa por lo que quedó descartado que tuviese que ver con una posible huida del país La guardia civil buscó al padre y a las dos niñas por tierra mar y aire y en un primer momento había tres hipótesis puestas encima de la mesa La primera y a la que se aferró Beatriz hasta el final era que Tomás había huido con sus dos hijas en otro barco hasta Sudamérica donde tenía contactos por su trabajo Para esto hubiese necesitado la ayuda de un cómplice Sin embargo después de varias comprobaciones supieron que esa noche no hubo embarcaciones por la zona por lo que con el paso de los días esta teoría empezó a perder fuerza al igual que sucedió con la segunda teoría Aquí se decía que Tomás no había salido de la isla que estaba escondido con las pequeñas y que fue a su barco esa noche para dejar pistas falsas La tercera teoría y en la que nadie quería pensar pero que sin embargo era la más probable para los agentes era que Tomás le había quitado la vida a sus hijas y arrojado sus cuerpos al mar Aún así como no tenían pruebas no podían descartar las dos anteriores por lo que dictaron una orden de búsqueda internacional del padre y de las dos niñas Mientras tanto Beatriz a través de las redes sociales y de los medios de comunicación pidió que se distribuyeran fotos de Tomás y de sus hijas para que llegasen a todo el mundo Si había huido con ellas al extranjero alguien tenía que haberlas visto También escribió varias cartas dedicadas a sus hijas y a Tomás pidiéndole que las trajera de vuelta porque sabía que él era un buen padre y que las niñas necesitaban estar con ella Pero los días iban pasando sin pistas sobre el paradero de los tres Los agentes ya estaban convencidos de que tenían que centrar la búsqueda en el mar así que decidieron pedir ayuda Fue en ese momento cuando entró en escena algo que sería clave para resolver el caso El buque oceanográfico Ángeles Albariño El sábado 29 de mayo desde el puerto de Vigo llegó a Tenerife el buque oceanográfico Ángeles Albariño Equipado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino se incorporó a una búsqueda sin precedentes en España Su misión era encontrar cualquier pista en el mar que les llevase a saber qué sucedió con Tomás Jimeno y sus hijas El buque comenzó la inspección marina en la zona donde la lancha de este sujeto fue encontrada a la deriva El 7 de junio tras varios días sin obtener ninguna pista y a pocas horas de que el buque abandonara dicha búsqueda este hizo un hallazgo importante A mil metros de profundidad encontró una botella de aire comprimido y una funda nórdica Gracias al número de serie se pudo saber que la botella estaba registrada a nombre de Tomás Jimeno La funda nórdica también le pertenecía a él ya que fue identificada por un familiar Esto hizo que el buque permaneciera más días en el mar hasta que el jueves 10 de junio se confirmó la peor de las noticias El hallazgo del cuerpo sin vida de una menor que estaba a mil metros de profundidad en el interior de una bolsa de deporte Se sabe que dicha bolsa iba junto a otra que estaba abierta y que ambas habían sido atadas con cinta americana a la cadena y al ancla de la lancha de Tomás Posteriormente se confirmó que la pequeña era Olivia de 6 años Las dos bolsas encontradas coincidían con las que transportó Tomás Jimeno del coche a su barco la noche de la desaparición Desde entonces el rastreo del ángeles albariño se centra en recuperar el cuerpo de la hija pequeña de un año y especialmente el de Tomás Si su cuerpo no aparece el caso no podrá cerrarse y quedará abierta la posibilidad de una huida El jueves 10 de junio se confirmó la peor de las noticias el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor que estaba a mil metros de profundidad en el interior de una bolsa de deporte Se sabe que dicha bolsa iba junto a otra que estaba abierta y que ambas habían sido atadas con cinta americana a la cadena y al ancla de la lancha de Tomás Posteriormente confirmaron que la pequeña era Olivia de 6 años Las dos bolsas encontradas coincidían con las que transportó Tomás del coche a su barco la noche de la desaparición La autopsia determinó que la pequeña había fallecido por un edema agudo de pulmón Pero por otro lado a día de hoy faltan los resultados de las pruebas toxicológicas y de otras para saber si su padre la sedó antes de quitarle la vida a ella y a su hermana Es verdad que el cuerpo de la pequeña de un año todavía no ha aparecido pero los investigadores están seguros de que ella iba en la bolsa que encontraron abierta Días después del terrible hallazgo y según el demoledor auto dictado por la jueza que investiga el caso se pudo saber que Tomás Jimeno se llevó a sus hijas para quitarle la vida de forma planificada y premeditada Según la reconstrucción que aparece en dicho auto el 27 de abril de 2021 Tomás llegó con sus hijas a la casa de Igueste de Candelaria a eso de las 8 menos 10 de la noche Hay que recordar que una vecina dijo que sobre esa hora escuchó a las niñas jugando Presuntamente y tras enviar un mensaje a Beatriz con la voz de Olivia para decirle que fuese a la casa a las 9 de la noche Tomás le quitó la vida a sus hijas las envolvió en toallas las introdujo en bolsas de basura y estas a su vez en bolsas de deporte Después según el texto metió las bolsas en el coche y a eso de las 9 menos 5 condujo hasta Santa Cruz de Tenerife donde llegó a las 9 y 13 minutos Allí paró un momento en la vivienda de sus padres y dejó a escondidas a su perro dos tarjetas de crédito con sus claves y dos juegos de llaves del Alfa Romeo que horas antes había dejado en una finca familiar Mientras sucedía todo esto Beatriz se puso en contacto con él porque había llegado a las 9 a la casa de Igueste de Candelaria y estaba vacía Tomás en ese momento le dijo que se encontraba cenando con las niñas en un McDonald's y que él mismo las llevaría a la casa de Radazul Tras esta llamada a las 9 y 27 Tomás fue hasta el puerto de la Marina de Santa Cruz donde el vigilante de seguridad le abrió la puerta para que pudiese acceder al recinto vallado del puerto deportivo Tomás estacionó su coche delante del Pantalana y trasladó a su embarcación varios bultos entre los que estaban las dos bolsas de deporte en cuyo interior se encontraban presuntamente los cuerpos de sus hijas Finalmente zarpó con la embarcación y ahí fue cuando Beatriz le llamó para decirle que no llevase a las niñas más tarde de las 10 En ese momento Tomás le comunicó que estaba con ellas fuera de la isla y que nunca más volvería a verlas De acuerdo al autojudicial cuando ya estaba suficientemente alejado de la costa y sobre una zona profunda que conocía Tomás arrojó al mar desde el barco las bolsas de deporte ambas amarradas a un ancla por medio de una cadena y un cabo quedando todo ello depositado en el fondo del mar Se calcula que en ese momento eran las 10 y media justo cuando recibió la llamada de Beatriz desde el cuartel de la Guardia Civil y donde un agente también habló con él Al comprobar que se estaba quedando sin batería en el móvil regresó al puerto Momento en el que se cruzó con una embarcación de la Guardia Civil que supervisó la nave obviamente ya estaba vacía y le puso una sanción por incumplir el toque de queda Ya en tierra Tomás le pidió al vigilante del puerto un cargador de móvil Pero como el hombre no tenía ninguno compatible con el suyo se desplazó hasta una gasolinera cercana compró uno y regresó a eso de las 12 de la noche Durante 13 minutos Tomás dejó el móvil cargando en la garita de seguridad mientras él esperaba en su embarcación Después fue a por su teléfono y a las 12 y 27 volvió a salir en su barco Tomás estuvo un rato sin datos en el móvil hasta que volvió a estar operativo A la 1 y 28 habló con su pareja para despedirse de ella y dos minutos más tarde con Beatriz Durante 20 minutos hablaron de su relación y él volvió a insistir que se llevaría a las niñas y que estarían bien La mujer no podía intuir para nada que ya les había quitado la vida y arrojado al mar Finalmente mandó varios mensajes a sus amigos para despedirse y para comunicarles que les dejaba sus pertenencias A las 2 y 5 escribió a su padre para despedirse de él y el último mensaje que le envió fue a las 2 y 27 Después de esto se perdió la conexión de su teléfono para siempre Según el auto con este plan pretendía destrozar la vida de Beatriz su expareja y madre de las niñas y provocarle el mayor dolor posible y la mayor incertidumbre sobre el destino de las pequeñas al ocultar sus cuerpos y lanzarlos en lugares lejos de la costa y profundos donde nunca pensaba él serían encontrados Desde que encontraron el cuerpo de Olivia el buque Ángeles Alvariño se centra en recuperar el cuerpo de su hermana y especialmente el de Tomás ya que si no aparece el caso no podrá cerrarse y quedará abierta la posibilidad de una huida Debido a esto la jueza dictó una orden internacional para la detención de Tomás Jimeno por la presunta comisión de dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género Los investigadores están convencidos de que sucedió lo siguiente Tras el mensaje de despedida a su padre Tomás se puso un cinturón de plomos y se tiró al mar para quitarse la vida Sin embargo para muchos expertos hay cosas que no cuadran una de ellas hace referencia a su carácter Hay psiquiatras que dicen que Tomás tiene rasgos narcisistas muy acusados y una personalidad psicopática que indican que es una persona con afán de intentar resarcir su ego dañado Además no tiene empatía compasión y solo se importa a sí mismo Para ellos ese tipo de rasgos no suelen llevar aparejadas conductas suicidas si no tienes empatía no tienes dolor y nada es tan importante como para llegar a quitarse la vida Por esto y por las incongruencias que hay a nivel náutico la hipótesis de que Tomás Jimeno está vivo sigue sobre la mesa aunque es verdad que con el paso de los días y con la aparición de nuevas pruebas esta posibilidad es cada vez más remota y es que hace tan solo una semana el buque localizó a 1500 metros de profundidad dos botellas pequeñas de oxígeno que pertenecían a Tomás lo que refuerza la teoría del suicidio Hace unos días los investigadores regresaron a la casa de Tomás para buscar otros fármacos que pudiera utilizar con sus hijas en este sentido no hallaron nada nuevo pero lo que sí encontraron fueron los recibos que confirmaban que él había comprado las dos botellas de oxígeno de buceo que se encontraron en el fondo del mar además gracias al número de serie de dichas botellas pudieron saber que estaban registradas a nombre de Tomás Jimeno a día de hoy el ángeles albariño continúa en el mar sin fecha para que abandone la búsqueda aún así barajan otras opciones para cuando el buque tenga que retirarse Beatriz la madre de las niñas tiene previsto hacer un funeral para despedir a sus hijas cuando la emergencia sanitaria lo permita en Tenerife según explicó el portavoz de la familia Joaquina Mills Beatriz quiere que sea un funeral público para que todo el mundo pueda participar aseguró que también se le hará a Ana aunque todavía no se haya encontrado su cuerpo por otro lado Beatriz manifestó su deseo de reunirse con los trabajadores del ángeles albariño para agradecerles personalmente la labor que están realizando ya que sin ellos jamás se hubiese conocido la verdad por muy dura que esté siendo hace poco se supo que los 25 hombres que estaban en el buque lloraron abrazados como niños al descubrir el cuerpo de la pequeña en el fondo del mar a pesar de que su hallazgo había dado un vuelco al caso en una carta que les dedicó a ellos y a la guardia civil Beatriz les dijo que por muy devastadora y cruel que fuera siempre era mejor saber la verdad parte de esta carta dice lo siguiente gracias a ustedes puedo sentir a mis niñas conmigo de otra manera pero las puedo sentir a mi lado gracias a ustedes puedo vivir y poco a poco sumida en la tristeza pero en la paz y en el amor de saber que sabemos la verdad de no haber encontrado a mi hija yo nunca habría parado de buscar ahora mi meta gracias a ustedes es distinta es tratar de dar amor como todos ustedes lo han hecho con nosotras han hecho una labor increíble sé lo difícil que fue y han sido increíbles las puertas de mi casa están abiertas para todos siempre y estaría encantada de conocerles y estaría encantada y estaría encantada de conocerles Gracias por ver el video